La sede central de CaixaBank en Málaga acogía la presentación del primer concurso internacional de murales, una iniciativa cultural impulsada por el ayuntamiento y patrocinada por esta entidad financiera. Su director territorial, Juan Ignacio Zafra, destacaba la especial relación que su empresa mantiene con Estepona. Una población en la que nosotros realmente creemos mucho, que está siendo un motor y un impulso económico importantísimo de la provincia de Málaga actualmente y de Andalucía. Sin ninguna duda, en nuestra opinión, pues hay una capacidad de generación de riqueza muy importante. El alcalde José María García Urbano recordaba que el proyecto cultural de la Ruta de los Murales Artísticos nacía en 2012 y ya son más de 40 las fachadas del municipio decoradas con diferentes obras. Respecto a este concurso internacional, el primer edil explicaba que se ha dividido en dos fases. El certamen tuvo dos fases, una de preselección de los bocetos que pasaban a la fase final. Fueron más de 70 los artistas que concurrieron, artistas de muchísimos países. Por tanto, el carácter internacional que pensábamos darle al proyecto lo ha tenido, lo está teniendo y ahora viene la fase final de ejecución. Esta última fase, la de la ejecución in situ y simultánea de las obras, será un reclamo turístico y mediático de gran relevancia. La idea es, y nos parece singular, porque en ningún sitio de que tengamos noticia se van a ejecutar simultáneamente 10 murales. Los 10 se ejecutarán entre los días 10 y 20 de julio y va a ser todo un espectáculo, va a ser todo un espectáculo la ejecución de los mismos y poder contemplar no sólo la obra, obras terminadas, sino el hecho sólo de la ejecución simultánea. Un jurado de prestigio será el encargado de fallar el premio final de este certamen internacional. Uno de sus miembros destacaba la apuesta que ha hecho Estepona por combinar tradición y modernidad. Estepona está consiguiendo tener ese equilibrio entre la tradición y la modernidad. Entonces, para nosotros, los historiadores del arte son muy importantes, ver cómo las ciudades crecen sin perder su identidad. Yo cuando llegué allí y vi la calidad de los trabajos que se habían presentado, pues me llevé una sorpresa. A lo mejor no debería, pero esa es la verdad. Entre los proyectos presentados se encuentran obras de artistas españoles, italianos, franceses, polacos o argentinos. Este certamen contará con un primer premio dotado de 10.000 euros y un segundo premio de 5.000 euros.